Pues nos sentimos muy felices, muy orgullosos por lo que nos han entregado, por todo lo que hemos hecho, trabajado durante la pandemia. Nos sentimos felices de que se nos reconozca más que nada que pues hemos trabajado duro, a veces cansados, pero poco a poco vamos a ir saliendo de esta y muy felices. Muchos perdimos familiares cercanos, amigos, compañeros, pero gracias a Dios aquí seguimos, aquí seguimos dando todo, dando todo por la ciudadanía.